Tránsito Cucuyagua-Copan, donde se ha activado una falla geológica, como podemos ver a mis espaldas, lo que ha cedido, pues lo que es la carretera internacional CA4. El día de ayer, nosotros le veníamos dando seguimiento a lo que es esta carretera, como usted puede ver, las grietas que ahora tienen a mañana. El día de ayer solo eran unas grietas leves las que tenía, y a hoy, de esta manera, ha amanecido lo que es esta carretera donde transita prácticamente todo el producto bruto y la economía de nuestro país, que viene prácticamente de las diferentes partes de nuestro territorio, y así El Salvador y Guatemala, dos fronteras que colindan con esta carretera importante de nuestro país. Y es así en las imágenes como les podemos presentar, donde ya ha sucumbido en su totalidad, y sigue prácticamente porque hemos estado observando, monitoreando, cómo ha ido avanzando, prácticamente este sedimiento de pavimento ha ido bajando constantemente. También, otro de los puntos que queremos ponerles más que todo en contexto, es a los representantes de Energía Honduras, porque en esta parte tenemos postes del tendido eléctrico de alta tensión. También otros postes que es de fibra óptica, que esto podría ocasionar un daño grande a lo que es el departamento de Copán y Ocotepeque, debido a que estos postes del tendido eléctrico son de alta tensión. Mire, el llamado también, sobre todo a las autoridades competentes que vengan a poner señalización, porque aquí no hay alumbrado público, y nosotros estamos desde las 3 de la mañana en este lugar, observando que hay vehículos que han estado a punto de ocasionar un accidente, de venir a caer a esta hondonada que se ha suscitado mediante la lluvia, ya que los encontramos en una emergencia nacional, en nuestro territorio nacional. Llamados los conductores de precaución, aquí adelante, viniendo de Santa Rosa de Copán, adelante, se encuentra de la falla del metal, unos kilómetros hacia adelante, como para Ocotepeque, se encuentra esta falla. De Cucuyagua, hacia lo que es el tránsito, donde los encontramos hoy, usted se va a encontrar con esta falla. Así que el llamado, más que todo, que mantengan la velocidad, no conduzca a los locos, porque se va a venir a encontrar con este semendo socavón. Compañeros en estudios, en cámaras de mis compañeros Patrick Cáceres, que andamos activos al 100. Yo soy Oscar Peña, y al pendiente, porque estaremos desde otro punto, presentándoles más desastres naturales. Muchas gracias, buenos días. Gracias Oscar Peña por su trabajo en el occidente del país, gran cobertura, ha mostrado lo que quizás muchos no conocían del occidente del país, y muestro esta falla. Esta falla va a ocupar, primero, buen billete. Sí, buen billete, y en segundo, un buen tiempo de trabajo. Mire, es una falla enorme. Sí, no, y las autoridades deben de tomar cartas en el asunto, don Eduardo, y ya también tener personas ahí. Contratar, contratar un equipo para reparar de inmediato. Esto no hay que estar esperando. Cuando usted es transparente y sabe que no va a tener problemas, contrata a la empresa, póngase de acuerdo, pero este trabajo debe comenzar de inmediato en el occidente del país. Sí, esto es una amenaza para los pobladores de este sector porque están prácticamente a punto de quedar ya incomunicados en esa zona.